¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Este vídeo será en español y voy a explicar las conjunciones en alemán y el orden, la relación entre el orden de las palabras en alemán y las conjunciones. Bueno, el título está aquí, conjunciones y el orden de las palabras en alemán. Bueno, dos preguntas por hoy, ¿cómo lo influyen? Y la segunda pregunta, ¿por qué? En alemán es muy muy clave entender la lógica detrás de las cosas y por eso quiero explicaros la lógica del orden de las palabras en alemán. Bueno, tenemos tres tipos de conjunciones. Vamos a ver. Tipo 1, conjunciones coordinantes. Tipo 2, conjunciones subordinantes. Y tipo 3, adverbios conjuntivos. Y hoy vamos a averiguar no sólo el orden, sino también la lógica. Las conjunciones del primer tipo, las conjunciones coordinantes, por ejemplo en alemán son Es como y, yo y tú, o, 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 o Vamos a ver. Estas confusiones und, oder, aber, sondern tienen algo muy paralelo. Es como una paralelización de dos oraciones. Por ejemplo, ich esse Eis und ich gehe gerne schwimmen. Es como las dos oraciones tienen algo muy paralelo. Son iguales. El nivel, sí, el nivel de estas dos oraciones son iguales. Es igual. El nivel es igual. Bueno, por eso, voy a escribir por aquí. Es como una paralelización de dos oraciones. Son iguales. Y por eso, no hay ningún cambio. Son iguales. Dos. Confunciones subordinantes. Por ejemplo, como weil, wenn y obwohl. Weil es como porque. Wenn es cuando y obwohl es aunque. Las conjunciones subordinantes son conjunciones muy fuertes. Y por eso, el verbo va a ser al final. El verbo pasa a ser al final de la oración. Por ejemplo, ich bin müde weil ich heute viel gearbeitet habe. El verbo conjugado, ojo, el verbo conjugado va a ser al final de la oración. O por ejemplo, wenn. O por ejemplo, wenn. Ich habe gute laune, wenn ich viel Freizeit habe. Habe es el verbo conjugado y está al final de la oración. Obwohl er ist sehr schlank, obwohl er viel schokolade ist. Obwohl er ist. Y la lógica detrás de eso es que las conjunciones subordinantes son muy fuertes. Y por eso, obligan o empujan el verbo al final de la oración. Son muy fuertes. Son, las llamo, son conjunciones de verdad. Son conjunciones de verdad. Y por eso son muy fuertes. Como weil, wenn, ob wohl. Y ahora, tipo 3. Aquí tenemos adverbios conjuntivos. Son adverbios en efecto. De hecho, simplemente son adverbios. Y cuando usamos adverbios en alemán, que el verbo conjugado siempre está en la segunda posición y el sujeto y el adverbio pueden ser, pueden intercambiarse, pueden ser en la primera posición o en la tercera posición. Y, por ejemplo, adverbios conjuntivos son Por eso, o por lo tanto, Trotzdem, a pesar de algo, a pesar de algo. Bueno, por ejemplo, Ich muss für eine Prüfung lernen, deshalb bleibe ich zu Hause. O también podría ser como Ich muss für eine Prüfung lernen, Ich bleibe deshalb zu Hause. También es posible. Y por eso, el adverbo puede ser por aquí, en la primera posición, o también por aquí. Y lo mismo pasa a hacer con el sujeto. Aquí o aquí. Y la lógica es que, muy simple, son adverbios. Adverbios se comportan, bueno, voy a escribir, se comportan como adverbios, ¿vale? Se comportan como adverbios. Son un elemento normal de la frase. Es así. Simplemente es así. ¡Estupendo! Ahora seguimos con mucha más claridad el porqué detrás de las cosas, detrás de esos principios. Y espero muchísimo, espero mucho que sea más fácil para vosotros. Que sea más fácil aprender alemán, entender las cosas, entender la lógica del alemán. Y sí, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!